El otro día me decía una señora que cómo podía comunicarse mejor porque ella a su equipo le decía mil veces lo mismo y nunca le hacían caso. Bueno, esto se puede aplicar a equipo, a persona, a familia, a lo que queráis. Y yo le dije que claro, si ella decía mil veces lo mismo de la misma manera, es normal que no le hicieran caso. El gran error de la comunicación es pensar que el responsable de la comunicación correcta es quien escucha el mensaje, el interlocutor. Y si no, porque decimos siempre aquello de que no me escuchas, es que no me has oído, es que no estás atento. Pues no, la responsabilidad de la comunicación correcta es de quien emite el mensaje y por eso os quiero dar unos trucos para que seáis más adaptable a la hora de informar a vuestro interlocutor. Primero tenéis que analizar con quién estáis hablando. No podemos utilizar el mismo vocabulario con todas las personas y tenéis que adaptarlo. Además, es algo que hacemos de manera natural porque vosotros no habláis igual a un niño que a un adulto. Espero. En vez de repetir el mismo mensaje una y otra vez exactamente de la misma manera con el mismo tono, ¿por qué no variáis? ¿Por qué no buscáis maneras distintas, adaptados evidentemente al interlocutor? Por ejemplo, en vez de decir, haz esto, pregúntale, oye, ¿tú cómo lo harías? Practica la empatía rítmica. Si tú quieres que tu interlocutor conecte con el mensaje, tienes que adaptar el ritmo del mensaje a la persona. Por ejemplo, imaginaos que yo necesito comprarme una camiseta blanca ahora mismo y tengo dos minutos. Entro en la tienda, nerviosa y corriendo, buscando mi camiseta blanca. Y de repente viene el hola de pendiente y me dice hola, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Pues yo no me siento comprendida y seguramente me iré. Y para acabar, asegúrate de que se te entienda bien. Vocaliza. Utiliza los músculos faciales y para eso tengo otro vídeo que te lo explicaré perfecto.